las fincas alejadas de la ciudad suelen tener un encanto peculiar la tranquilidad de campo el aire puro la sensación de desconexión por el mundo moderno es ese plus es ese algo que siempre he buscado pero a veces esa distancia se convierte en un abismo de incertidumbre donde lo inexplicable encuentra el espacio perfecto para manifestarse esta es la historia de un testigo que buscando un nuevo comienzo en un rincón tranquilo las afueras de bogotá terminó enfrentándose a un horror que aún el día de hoy lo atormenta todo comenzó con un noble acto rescatar a un perro que parecía necesitar un hogar lo que nadie pudo prever era que ese animal traía consigo algo más que gratitud algo que poco a poco transformó la finca en un lugar donde las leyes de lo normal dejaron de aplicar prepare sus sentidos porque este relato no sólo les contará lo que ocurrió sino que les hará cuestionarse qué tan humanos pueden llegar a ser nuestros compañeros animales y qué tan inhumano puede ser el destino que traen consigo todo comenzó hace unos meses cuando mi amigo miguel me invitó a su finca un lugar apartado al norte de bogotá rodeado montañas y senderos solitarios una finca típica con la que uno puede interactuar en el norte una casa de campo que aparentemente es vieja pero fue remodelada por completo con un terreno extenso pero con un misterio con un algo en el aire como si estuviese marcada por algo oscuro que sólo dejaba entrever los momentos más inesperados miguel tenía un perro llamado thor un animal imponente mezcla de rottweiler y mastín que habían rescatado en un refugio según él me contó porque había sido maltratado por su anterior dueño lo había adoptado con la intención de darle una mejor vida de cuidar a ese animal que parecía haberlo sufrido todo pero algo en thor no era normal desde el principio su comportamiento ha sido algo extraño al principio pensamos que era por la difícil vida que había tenido antes tal vez desconfiado tal vez inquieto pero conforme pasaban los días me fui dando cuenta que había algo mucho más inquietante en sus ojos algo que no se podía explicar con palabras era no sé como si fuese humano durante los primeros días de mi visita thor me observaba con una intensidad que me desconcertaba no era el comportamiento típico de un perro no corría no saltaba se quedaba quieto e inmóvil mirándome desde la distancia como si me estuviese estudiando al principio pensé que sólo era una coincidencia que el perro aún se está se estaba adaptando al nuevo entorno pero pronto comenzaron a ocurrir cosas que no se podían ignorar una noche después de la cena miguel y yo salimos a caminar por la finca disfrutando de el silencio que solamente estos lugares alejados de la ciudad pueden ofrecer thor no siguió pero algo raro sucedió no caminaba como cualquier perro lo hacía como con pasos lentos y calculados como si estuviera deliberadamente controlando sus movimientos nos detuvimos para observar el cielo estrellado y cuando giramos él estaba allí mirándonos con una postura erguida con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado como si comprendiera lo que estábamos haciendo lo que estábamos diciendo esa noche cuando regresamos a la casa el ambiente cambió por completo un aire pesado se apoderó de la finca sentí que la temperatura había bajado de repente y la casa que normalmente estaba llena de calidez que obviamente da la madera se tornó fría como si algo estuviese acechando entre las sombras thor permaneció en la puerta mirando hacia la oscuridad de los campos sin moverse sin parpadear entonces fue cuando lo vi en su mirada había algo más que una simple fijación había algo en esos ojos que me hizo sentir incómodo como si me estuviera reconociendo como si pudiera saber cosas que no debía saber de mí al día siguiente algo peor sucedió miguel había salido a hacer unas diligencias en bogotá y yo me quedé solo en la finca con con thor él estaba sentado en la sala y yo me estaba leyendo un libro pues en el mismo sitio y de repente el perro se fue y ahí fue cuando escuché unos ruidos que provenían del piso superior donde estaba el perro sonaban como como pasos pero no como los pasos de un animal estos eran pesados y meticulosos como si alguien estuviese caminando por el piso con una determinación inquietante obviamente me levanté y subí lentamente las escaleras el corazón empezó a golpear fuertemente mi pecho al llegar al final del pasillo vi a thor estaba parado frente a una de las puertas cerradas mirándola fijamente sus ojos clavados en ella con una intensidad que no podía comprender me acerqué con cautela para abrir la puerta no encontré nada fuera lo común solo un cuarto vacío con muebles cubiertos con sábanas sin embargo la sensación en el aire era algo diferente era como si hubiera como si algo como si algo estuviera allí observándome no sé qué era esa misma noche después de cenar decidí salir a caminar en el campo como era costumbre con mi compañero con la esperanza de alejarme un poco de alejar esos pensamientos thor me siguió como ya era un poco de costumbre pero algo era diferente algo muy diferente esta vez él caminaba a mi lado cerca demasiado cerca casi tocando mi pierna pero lo más extraño fue cuando de repente sin ningún aviso se adelantó y se detuvo en seco con sus ojos fijos en el horizonte comenzó a ladrar a ladrar en dirección a la oscuridad no era un ladrido normal era gutural profundo como si algo estuviese respondiendo a la distancia miré alrededor por un momento y sentí una presencia extraña algo que no podía ver pero me estaba rodeando fue en ese instante que thor se giró hacia mí con un rugido bajo de su garganta y me miró no como un perro sino como si intentara decirme algo como si me estuviese protegiendo de algo que no podía ver aterrorizado regresé a la casa y cerré todas las puertas pero esa noche no pude dormir me quedé despierto escuchando los susurros del viento entre las ventanas de repente un golpe en la puerta me hizo saltar de un susto me levanté rápidamente y fui a abrir sólo para encontrar a thor allí mirando al vacío con su cuerpo completamente erguido su respiración rápida casi como si estuviera esperando algo el mío se apoderó de mí y fue ese momento donde thor ya no pudo ser solamente un perro sino algo más oscuro algo que había estado acechando en la finca desde el principio algo que no debía estar allí a la mañana siguiente miguel regresó y decidí contarle todo lo que había ocurrido al principio pensó que era exagerado que estaba paranoico que es hasta incluso que estaba jugando con con él pero cuando le mencioné que thor había actuado de manera aún más extraña de lo habitual él me confesó algo que jamás podría olvidar thor no es sólo un perro dijo miguel en voz baja con una expresión muy seria lo rescaté sí lo rescaté ese refugio pero allí me dijeron que algo raro sucedió sucedió con él no sabemos realmente qué pasó pero había algo algo que lo hacía diferente no es sólo el maltrato hay algo más algo que la verdad no puedo explicar nunca entendí si thor era sólo un perro o algo mucho más siniestro lo único que sé es que desde ese día la finca nunca volvió ser la misma y thor bueno sigue allí con sus ojos que ya no me miran como los de un perro hay algo más en ellos algo antiguo algo que pertenece a un mundo al que ni yo ni miguel deseamos pertenecer a veces el horror no se manifiesta en gritos ni sombras que se arrastran por los rincones más oscuros a veces el verdadero terror vive en lo cotidiano en esos momentos en los que miras a un ser querido y descubres algo que nunca habías visto antes un destello extraño en su mirada un gesto que no le pertenece un silencio que habla más de lo que debería es fácil pensar que conocemos a quienes nos rodean incluso a los animales los cuales rescatamos y amamos y hacemos parte de nuestra familia pero qué pasa cuando algo o alguien cruza estas líneas invisibles entre ellos y nosotros cuando lo que parece una noble criatura criatura es en realidad un recipiente para algo mucho más oscuro algo que te observa con ojos que no son suyos pero que parecen conocerte mejor que a ti mismo quizás el horror más profundo no es enfrentarse a lo desconocido sino darse cuenta de que lo desconocido siempre estaba allí compartiendo tu techo respirando tu mismo aire aguardando el momento perfecto para mostrarse como pasó en esta finca que entre ladridos parecían palabras y noches donde la oscuridad pesaba más de lo habitual entendí que hay secretos que nunca debieron ser descubiertos y que no todo lo que rescatamos merece ser salvado si te gustó este contenido y quieres ver más historias de terror y misterio te invito a seguirme en mis redes sociales allí comparto contenido exclusivo y actualizaciones sobre nuevos vídeos recuerda que cada semana subo temas muy interesantes para que no te lo pierdas para que no te pierdas lo último de hunters asylum y ahora espero que en la incomodidad de la noche este vídeo o audio te provoque dulces pesadillas gracias por acompañarme y nos vemos en una próxima historia